Dámela, dámela piedrita, con otra capa de chiquita, ok, dámela que está bien bonita, mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' allá, a ti me gusta como tú lo meneas, muévete ese pampa que grita, bienvenidos a la cripta. Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' allá, a ti me gusta como tú lo meneas, muévete ese pampa que grita. Dámela, dámela piedrita, con otra capa de chiquita, ok, dámela que está bien bonita, mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' allá, a ti me gusta como tú lo meneas, muévete ese pampa que grita. ¡Ah! Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, 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 dame tu cosita. ¡Mueve, Pepe Pampa, que grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, eh, eh, eh Dame tu cosita, 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 eh, eh Muérete para aquí, muérete para allá Dame tu cosita, eh, poca ¡Ah, sí, no! ¡Ja, ja, ja!